Hola y bienvenidos a Gourmet Hunters TV, Alba Cardona, sombrero de Gourmet Hunters, Manolo, aquí tenéis a Manolo Valenzuela que nos ha invitado a su casa Barranco Oscuro y hoy vamos con salmónido, etiqueta antigua, etiqueta nueva, rosado contra corriente, explica dónde viene la palabra, Salmónido, ¿de dónde viene el concepto de Salmónido? Bueno es una anécdota que surgió hace ya, pues justo, no sé, el año que empezamos a hacer esto, un comentario que surgió en el pueblo donde yo nací o alrededor de otro pueblecito que hay al lado donde hay un compañero bodeguero y haciendo una inspección, un inspector de estos, les dijo que para poder poner en la etiqueta lo que estaban poniendo Valle del río Alamá, que es el río que no lleva agua, pero es un río, que pasa por allí, por los pueblecitos estos, que para poner eso necesitaban llevar un libro, otro libro que lo sigue el reglamento de la bodega de vinos de la tierra, que le dijeron si no, no, no hemos borrado, no queremos más libros y le dice, ah, que se ha puesto de moda lo de esos salmónidos contra corriente de Barranco Oscuro y de ahí vino la gracia, que al comentarlo aquí con nosotros, era el vino que lo teníamos ahí en un par de barricas, lo sacamos y lo teníamos aquí en un depósito y la ocurrencia fue esa, dice, pues mira, que oportunidad, o sea, venía el vino también de una catástrofe, una granizada, bestia, o sea, que más no podía ser, una cosa contracorriente y por eso fue la... ...que bonito, eh, este rosado a aprovechar, este rosado a aprovechar porque no hay durante todo el año, no, no hay nada, si eso... ¿Cuántas botellas cruzadas? Mil, debería decir menos y guardarme alguna, pero... Ten, 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 espera, que no veas, no bebo yo de esto, ahora voy a probarlo. No te dejas de ver, ¿no, tu hijo Lorenzo? No, que va, hay mucha demanda. Coge, coge la copa. Oye, entonces este vino... No, hombre, sí, lo probamos y guardamos alguna para seguirlo. Trece grados y medio, recordar, es un vino sin aditivos, sin veneno. Esto no lleva veneno, ¿verdad? Es vino, lo que tendría que ser vino, no tiene más que eso. Como dice mucha gente, es decir, son uvas prensadas y sobre todo eso, que lo importante es la delicadeza y el mimo en todo ese proceso. Lo demás ya es cuento chino, es decir, no hay que hablar de ninguna cosa más, es coger fruta de maravilla y tratarla como lo es, como si te la comieses. ¿De qué parcelas nos vienen? De una que tenemos allí, que la hemos visto al pasar, que lo ha dicho Loren, y luego cojo tres líneas que tengo aquí y otras dos líneas más ahí detrás. O sea, unos 1.700 kilos, 1.600, depende de que salga el año entre eso. ¿Y variedades aquí, hay mezcla? ¿Eh? ¿Hay mezcla de variedades? Aquí no, no, esto es puro, puro Pinot Noir. No me digas que no tiene carácter el vino este. ¿Y color? Oye, viento por ti, viento por ti Alba. Esto se merece hasta un tonel, para criarlo un poco. ¿Qué te parece esto? Además. Qué presencia tiene, ¿eh? Qué potencia de sabor. ¿Has visto lo que no parece rosado? Es que es lo que hace la luz, y aquí no hay maceración. Que si pudiéramos sacarlo sin macerar, no sin prensar, no sé que saliera así por su propio peso, pero es prensado ligero y no apuramos, pues si no sale enseguida de lo viejo muy oscuro. Bueno, sabéis, un rosado contra corriente, sin prensar, no hay maceración, Pinot, Pinsado rápido y ligero, porque si, vamos, es que ni dejamos el resto para el tinto. Muy bien, oye, oye, gracias a Manolo. A ti, viva Granada y viva la altitud, viva esos 1300 metros.